¿Qué les pasa a todas? Están muy serias desde ayer en la noche. Eilul, dime. ¿Qué pasa? Te diré algo, pero tienes que estar bien. Por favor, ven. Tu madre está hospitalizada. Te llevaré con ella. Si estás lista, vamos. ¿Qué pasa? Zongul, ¿vienes conmigo? Eilul, tenemos algo que hacer con Kader. La señorita Feride no te dejará sola. Anda, vamos, cariño. Kader, acompáñame. Kader, acompáñame. Teno, te dejará. Teno, te dejará, no. Teno, te dejará. Teno, te dejará. Te dejará. Gracias por ver el video.